Muy buenas noches público apostador, les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4604 de la lotería que más paga en todo Colombia, la lotería de Medellín. Ahora en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además el sorteo de la lotería de Medellín cuenta con la certificación del Icontech. Muy atentos porque tenemos el número ganador de esta noche y es el 8, 6, 2, 1 de la serie 290. Repito, el número ganador de esta noche es el 8, 6, 2, 1 de la serie 290. ¡Felicitaciones para todos nuestros ganadores! Y la próxima semana las oportunidades de ganar serán extraordinarias. A partir de mañana asegúrate de comprar tu billete de la lotería de Medellín porque con raspa ya. Así tendrás la oportunidad de ganar bonos de compra hasta por 10 millones de pesos. Y también participa por nuestro plan de premios. Además, recuerda que el próximo sábado 18 de diciembre jugaremos el sorteo extraordinario de fin de año. Podrás ganar un premio mayor de 15 mil millones de pesos.